Este cariño No pienso mantener este cariño Te corto el ánimo, me das la vida en mi placer Y yo en mi sendero sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que eso es lo que es mal, te vas de mi lado Si no me importa tu vida, la mega de tu vida Que no te escapa ven a ser hermano Ya está el escenario, ya está el escenario No quiero jugar, soy tu venta, tu hombre por algo ha de ser No soy dispuesta a darme mi vida Era una mujer como Dios, era una mujer como Dios No quiero jugar, soy tu venta, tu hombre por algo ha de ser No quiero jugar, soy tu venta, tu hombre por algo ha de ser A tus hijos, a tus hijos del cariño, porque sé que no te duele Hasta disfrutas de hacerlo Son más líos, eso no te cae de duda A mí me daría tener, ya está el escenario, ya está el escenario, ya los cuidé Quiero que te atiendan y tú me completas y sabes qué hacer Quieres que la mujer te prometa, tu hombre por algo ha de ser Yo estoy dispuesta a darme mi vida Pero una mujer como Dios, pero una mujer como Dios Yo te mereces Te quedó grande, la chinego Te quedó grande, la chinego Te quedó grande, la chinego Un fuerte aplauso para Maris Cruz, la reina